Una sátira, parece un sketch de Peter Capuchotto. Esto es la radio Ataca. Y acá me voy al documento que publicó Cristina hoy en su Twitter, porque hay partes de cosas que vengo diciendo hace meses, desde el año pasado quizás. Y dicen, no, pero lo dice Ernesto Simón, el portador de las... Los mismos kirchneristas me lo discuten. El portador de las malas noticias. Ahora que lo dice la jefa, me van a tener que terminar dando la razón, muchachos. Dijo que hay que observar el rol de los sindicatos. Dijo así, las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores. ¿Se acuerdan cuando se estaba hablando de las paritarias entre docentes y el gobierno de San Juan, que yo dije que ya los sindicatos docentes no representaban a los trabajadores? ¿Se acuerdan cuando hablé de los paros en Aerolíneas, que tampoco, que dije, es un sindicato kirchnerista que no representa a los trabajadores? Cuando hablé de AMET, de UDA, de UDAP, de UPCN. Les diría con total seguridad que los sindicatos han perdido la representatividad de los trabajadores. Lo vengo diciendo hace un montón. Hoy lo confirma Cristina en su cuenta de Twitter. Vayan y búsquenla. No le crean al portador de las malas noticias. No le crean a Ernesto Simón. Es un simple y triste y gris periodista de ciudad que lentamente se apaga sin remedio. Pero se los está diciendo la jefa, muchachos. Vayan y vean el Twitter de la jefa. Solo el 40% de los trabajadores en blanco están sindicalizados. Lo que debilita la influencia de los sindicatos en la actualidad. Del 100% de trabajadores en blanco, solo el 40% está en los sindicatos. Los demás no quieren saber nada. Con el sindicato, con el gremio. A eso sumale que hay un 48, 49% de trabajadores en negro que no están sindicalizados tampoco. O sea que, ¿a quién representan los sindicatos cuando paran, cuando cortan un camino, cuando cortan una ruta, cuando cortan una calle en la ciudad, cuando paran un servicio? Si ya no tienen los afiliados. Te lo está diciendo tu jefa, Cristina Kirchner. No lo digo yo. No me crean a mí, por favor. Porque la inflación se comió el poder adquisitivo de los argentinos. Ah, ¿por qué se comió el poder adquisitivo de los argentinos? Porque Cristina, Kicillof y toda esta manga de delincuentes que manejaron el país durante décadas, prendían la maquinita de la felicidad, imprimían billetes y se comían el poder adquisitivo de los argentinos. Una sátira, parece un sketch de Peter Capuchotto. Me da la impresión que Cristina todas las mañanas se lava la cara con cal y cemento. Un día se va a quedar dura para siempre. Pero le va a pasar como cuando Maradona entró al estadio Azteca. Ya estaba dura mucho antes. No me dejen solo.